Un grupo de 74 elementos de la Marina Armada de México realizan las maniobras para retirar el combustible y el aceite que fueron derramados por el barco remolcador y su plataforma Chalán en la Marina Majagua de Puerto Marqués. Apoyados con tres embarcaciones menores, fueron colocados seis tramos de barrera de contención de hidrocarburos para contener y recuperar el combustible derramado, el cual se está sacando con bidones que llega al muelle y colocados en tambos especiales. Ante esta situación, las diferentes cooperativas de pescadores y buceadores de Puerto Marqués mantienen tomada las instalaciones de la Marina Majagua en exigencia que intervengan las autoridades de Profepa, Semarnad y La Zagarpa, pues argumentan que el derrame de aceite y diésel afectó su principal actividad, que es la pesca. Es que no podemos bucear por la contaminación y los pescadores por igual. Hoy ese día se perdió totalmente la pesca y hoy todos los buzos están aquí presentes porque en realidad no se puede capturar ni una especie ni un molusco por la contaminación y eso nos está afectando totalmente a todos. Ahora, ¿ya vinieron las autoridades? ¿Qué les han dicho o si no han venido? En ningún momento no nos han tomado en cuenta. Están tomando en cuenta los restauranteros y los prestadores de servicios. Y a nosotros, en realidad, los más afectados, que son los pescadores y buceadores de esa área, no se les ha tomado en cuenta para nada. ¿De cuántos hablamos? ¿De cuántas familias? Pues estamos hablando por lo menos de 300 familias. Pidieron que la autoridad marítima y las ambientales de la federación inicien una investigación para afincar responsabilidad sobre esta situación. Lo que es la bahía es una bahía donde viene a desovar varios tipos de especies, lo que sería de pescados y también de lo que sea de morusco. En sí, todas esas especies ya están dañadas en forma del accidente que causó el diésel y el arramiento de aceite. Entonces, aquí en la bahía nosotros salimos afectados. ¿Por qué? Porque en la bahía se colocó el diésel, pero cuando vino la marina a cerrar ese daño, ya en sí la corriente causó lo que sería mar abierto. La bahía es un acumulo de corrientes. Se establece y al momento sale lo que sería mar abierto y en sí ya se dañó varios tipos de especies. Y nosotros en sí vivimos lo que sería del mar. Entonces, esa es la causa que ahorita nosotros estamos afectados como pescadores y como lobusos de esta área. Por parte del personal naval, se están efectuando recorridos de limpieza en la franja de arena de la bahía de Puerto Marqués, para que sean menos las afectaciones ambientales y turísticas por este accidente marítimo. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.